Hola a todos, como ya desde antes nos habían hablado sobre Ispa Server, incluso en la mera Lexis el cual hoy niega ser el autor de estos desafíos, pues se la pasa cambiando su nick y su ip con un proxy creyendo que puede engañar a todos, iba diciendo que su chat era invencible, que no podíamos hacer nada contra Ispa Server, así que decidimos echar un vistazo con este servidor, les recuerdo que nosotros no usamos botnet, sino que lo hacemos en barcia código limpio. Bien pues, 10 de la mañana y no había ni un alma excepto un super admin, al cual también eche de la sala. Lo mismo ya había pasado un día anterior con el chat sensaciones, el cual se supone que es invulnerable, e aquí los dejamos con 4 usuarios. Bueno 11 y media y ya habían algunos usuarios en chat barrial, así que aproveche para empezar a tirarlos e aquí las imágenes en video. Gracias. 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 Y luego a las 3 y media de la tarde, volvimos a ingresar al mismo chat barrial. Gracias. 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 Bueno pues como ven en el video los dejamos oscilando entre 23 a 27 y eso fue todo por ahora, misión cumplida, otro agujero de seguridad descubierto por los piratas. Gracias.